Seguimos encontrando con gente estupenda por la calle en Granja y vamos a ver con quién vamos a ver la cosa, ¿cómo se va a usted? Me llamo Toro. ¿Qué viene? ¿De dónde? Yo soy Toro, a la hora de vacío. ¿De dónde? Un poco más de feo. ¿Y me llamas muy en español, o no? Sí, pero no. ¿Cómo estás? Bueno, ¿estás? Sí, bueno, bueno, ¿qué te gusta? Bueno, Bruno, ¿qué estamos haciendo? Me preguntan sobre el día de San Maritano. No sé, ¿qué piensas de decir? Bueno, yo pensaba ser por el cliente, que es el día de San Maritano. Yo creo que él sabe que no tiene que ver el día. ¿Qué? ¿Qué hay en la iglesia? No, no sé, no está por el día. Bueno, ahí está Facebook, ahí está Internet, no hace poco, no hace poco. Es difícil llevar una relación a la distancia. No, no es fácil, pero cuando está en un punto, ¿cómo se pasa que el cliente no se puede vivir? Pues, ¿cuánto se puede vivir? ¿Qué es posible que finalmente podamos vivir juntos? Bueno, bueno, pues, ¿cuánto tiempo lleva con su naturaleza? ¿Cómo se llama? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Qué sucede? Bueno, la gente se llama Bonita, pero mucho dinero. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? El amor es igual de intenso, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, ¿tiene desde ti un saludo a Bonita? Porque la verán internet, se han abogado por ahí directamente por el mundo. ¿Qué sucede? Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Puedo pasar a volar un saludo a alguien que afensive de illegal? ¡Puedo pasar a volar el risno de ashes de dónde afecta el masag captive al mío! Bueno, bueno, mejor de la preferencia es súper bastanteいましたomé. Y, también, el societercito, ¿entrada着, abogado por el que involucró le margamos bien? Bueno, ¿qué sucede? ¡Se plantean una alta 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 alta. ¿Vale? Bueno, ¿qué sucede? ¡Exceltar a volar el suono de transport малоaaaa ! ¡Buen. No es más por mis manos, sí. Pero en mi corazón sé que lo regresa a tu parte. ¿A ver qué son? Esa es la cara. Un caso que vuelva a Puerto Bónica y el de Maraner también estaría una exaltada de menos. Muchísimas gracias Bruno. Que pases un buen día de San Valentín. Y que, bueno, regrese tantito para acá, ¿no? Vamos a desviarla toda. Sí, sí, sí. Gracias.